Tengo un montón de drogas en el bolsillo. Tengo una guitarra que no sé dónde la dejé. Tengo una chica que quiero. Un gru, un montón de gente que quiero. Una familia cósmica, una familia biológica. Pero estoy acá y tengo todo. No sé. No sé si es un karma o una bendición sentir esta energía. ¿Vos cómo lo sentés? Mitad y mitad porque todo tiene que ser equilibrado. Porque si fuese una sola cosa no se entendería la otra. A veces me rompe las bolas entender todo tanto. Y a veces me gusta saber todo tanto. Yo soy un bicho raro, loco. ¿Entendés? Capaz que la gente se cree que yo estoy acá para explicarles algo. Una vez aluciné que era como el recolector, como que era un mal liva, pero del mundo. O sea que tenía que acabar con toda la basura. Ahora no sé si estoy del otro lado. Capaz que preferiría... Preferiría que el humano se extinga y que venga otra especie, las hormigas. Porque nosotros nos vamos a juntar dentro de poco con las hormigas. Dentro de 1800 años, más o menos. Nos van a tratar re mal. Pero nosotros las vamos a perdonar. Porque perdonar es divino y pedir disculpas es hermoso. Así que yo les pido disculpas a la humanidad por querer matarlos a todos. Y perdónenme. Nada más. Si todo se da así. Sabés que estoy re loco, re loco. Y me encanta. En algunos momentos. Pero lo que pasa es que estoy re loco por la energía que siento. No por las drogas químicas. Aunque tengo un montón en el bolsillo. En el bolsillo no pegan. Pegan cuando las saco.